La visión empresarial del uso del sensor de maleza WIDIT. Este tema estará a cargo de Luis Picat y del ingeniero agrónomo Mauro Libardi. Bueno, gracias, buenas tardes. Mi nombre es Luis Picat, me invitaron del INTA para dar un poco la experiencia en el uso de WIDIT, esta nueva tecnología para la detección de maleza y dosificación variable de la herbicida. Bueno, en principio la idea era contar a qué se dedica nuestra empresa, una empresa agropecuaria que siembra 2.400 hectáreas propias, tiene ganadería en Santiago, en el norte de Santiago. También estamos dando valor agregado a través de una granja de cerdo de 750 madres y estamos también con gallinas reproductoras integradas con AVEX y tenemos un frigorífico de cerdo. El tema del uso del WIDIT viene también de la mano de la incorporación de tecnología y fundamentalmente porque estamos convencidos en que el uso de esta tecnología hace disminuir un poco el impacto ambiental. O sea, no estamos viendo solamente el costo, sino también en la disminución del impacto ambiental. Hemos adoptado la tecnología de BT en maíz y de intacta en soja y prácticamente estamos con un uso cero en lo que es insecticida en las 2.400 hectáreas. Y con respecto al WIDIT, su fundamento fue ese. Bajar en un 50% el uso de herbicidas, por lo menos en lo que es barbecho. La verdad que tenemos por ahora muy poca experiencia porque hace prácticamente un mes y medio, casi dos meses que lo hemos adquirido. Pero también lo hemos fundamentado a través de la experiencia de la empresa BG que está en nuestra zona, en Jesús María, que el año pasado prácticamente ha hecho unas 5.000 hectáreas. ¿Por qué pensamos en WIDIT? Bueno, para mejorar el control de males a problemas. Cada vez hay males a más peren y más resistentes al glifosato. Disminución de costos. El uso de dosis ajustadas. Y como les decía, el impacto ambiental. Yo ahora lo voy a pasar con el ingeniero Mauro Olívar, que es el ingeniero agrónomo responsable de la empresa, para que le dé los pros y los contras de haber comprado esta tecnología que la verdad no ha sido fácil incorporarla porque tiene varios matices a la hora de juntarlas con ya la tecnología que estamos usando en el campo como es el piloto automático o el banderillo satelital. Y también integrarla porque son varios componentes electrónicos que no es fácil integrarla en una fumigadora autopropulsada. Así que tuvimos que modificar diferentes prototipos y diferentes fumigadoras de arrastres que existen en el mercado. Y que la verdad, como es una tecnología nueva, no hay buen soporte de asesoramiento. Y por eso es un poco que queremos mostrar también los contras a la hora de empezar con esto. Así que, Mauro, te dejo los postos. Buenas tardes. Mi nombre es Mauro, como dijo Luis. Se lo voy a hacer cortito porque ya me imagino que es tarde y están cansados. Bueno, ¿por qué pensamos en Weedit? Descripción del equipo. Se lo paso rápido. El equipo es un equipo canadiense que encontramos, ya viejo, digamos. Se llama FlexiCoil. Originalmente la máquina tenía 24 metros de ancho. Nosotros hicimos la mitad, la cortamos la mitad y como forma de prototipo para ver cómo funciona la tecnología, arrancamos con 12 metros de ancho de trabajo. Bueno, el tractor es un tractor de 165 HP. Tiene dos tanques, mil litros para el selectivo, lo que sería la fumigación propiamente dicha de Weedit, y 3.800 litros de cobertura total. Cada sensor activa 5 picos y cada pico funciona en forma individual. Cada pico agarra 20 centímetros y cada barra va por un metro, digamos. El caudal de uso viene programado ya con una pastilla, un abanico plano. Por defecto trabaja con 87 litros por hectárea. Bueno, el selectivo haríamos 10 hectáreas. Tenemos hecho al día de hoy al orden de 400 hectáreas y la verdad que nos ha ido muy bien. Bueno, tiene piloto automático el tractor, se puede regular el rango de apertura y cierre de cada sensor. Tiene diferentes modalidades. Se puede determinar el rango de sensibilidad de acuerdo a si vamos a trabajar de día con mucha insolación o de noche. Bueno, y de noche permite mejorar el funcionamiento porque a la luz del equipo no hay interferencia con la luz del sol. Solamente el equipo emite una luz y esa es la que permite funcionar. Funcionamiento operativo. Lo primero que hacemos nosotros acá es un diagnóstico de lote. Esto es como lo más importante, es el punto de partida donde vemos si hay. ¿Qué porcentaje de cobertura de malezas? Y en base de eso formulamos una dosis y con eso salimos a trabajar. Aproximación del porcentaje de cobertura verde. Elección del uso del selectivo o selectivo más cobertura. La máquina tiene la posibilidad de trabajar con dos líneas, una paralela al lado de la otra. Bueno, tomamos la dosis, como decía, y bueno, provisión de productos. Análisis económico. Esto es algo rápido. Nosotros un estimado que pensamos para este año es hacer 5.000 hectáreas con un 50% de ahorro, que hasta ahora lo que yo vengo teniendo en los lotes queda aplicado, con un ahorro que podremos llegar a los 12 dólares por hectárea. Esto es una base de 2.4D, full y atracina, algo básico, sin contar productos más caros. La diferencia del costo operativo versus un auto propulsado son 83 centavos de dólar más caro por hectárea. Y bueno, generamos a 12 dólares en 5.000 hectáreas, estaremos generando un ahorro de 60.000 dólares por año en productos. El costo por ítem, no quiero aburrirlo con número y nada, pero bueno, lo que nos costó a nosotros la máquina, eso es fumigadora, WIDIT, computadora de dosis, tractor, piloto automático, en el orden de los 180.000 dólares. Bueno, fueron 14.000 dólares de fumigadora, con todo el armado, WIDIT 87, la computadora fueron 6.000, tractor 70.000 dólares y el piloto fueron 6.000 dólares. Eso cierra en 180. Costos comparados. Bueno, el costo que nosotros estimamos para WIDIT son 6.19 dólares por hectárea. El costo de un auto propulsado lo tomamos a 45 pesos en el orden de los 5.36, un diferencial, como ya les mostraba antes, de 0.83. Ahorra del 50%, estimamos para las aplicaciones típicas de barbecho de esta época, 12 dólares por hectárea, por lo cual estaremos amortizando el equipo en 3 años y medio. Esta es la experiencia de la superficie real que les comentaba de una empresa de Jesús María, en realidad tiene campo en Las Peñas, ellos adquirieron la tecnología el año pasado y ya han hecho casi 5.000 hectáreas, como decía Luis, 4.858. La máquina aplicó en 2.433 y tuvo un ahorro de un 50%, con ese rango de aplicación, desde el 10 de septiembre al 10 de diciembre. Bueno, ellos este año tuvieron una eficiencia muy baja porque tuvieron problemas en el bastidor, como nosotros ya lo hemos tenido también. Los pros. En el norte de Córdoba, donde estamos nosotros, en el departamento de Río Seco, Tulumba, tenemos graves problemas con malezas, como sorgo de alepo resistente en estos últimos años, gonfrena, quinocloa, muchísimas que ustedes ya están al tanto. Esto creemos que nos va a ayudar mucho en el control de estas malezas. Control del maíz guacho, en donde por ahí tenemos que entrar en lotes, donde solamente hay maíz guacho, entraríamos con esto y el ahorro sería muy alto de productos, de graminicidas que hoy son muy caros. Uso de dosis diferenciales, esto viene adaptado a un poco a lo que es malezas resistentes, en donde yo puedo, en el selectivo, al aplicar en 50% del lote o en 40% del lote, destinar dosis más altas para malezas problemas. Los contras, por ahí vimos que cuando el maíz guacho, la máquina trabaja los picos a 60 centímetros, por lo cual en esos lotes donde se dispara un poco el maíz guacho y se va a la altura, no hay un buen control porque la planta pega y no hay un buen mojado. El control de desecante no es bueno por el tipo de pico, es un abanico plano donde la gota es un 0.2 y la gota no sería lo mejor para aplicar un desecante, para cuat, se haría algún producto de esos. En el lote de conocimiento de malezas nuevas, después de una lluvia, las malezas son detectadas por el sensor, siempre y cuando tengan el tamaño de una moneda de 25 centavos. Entonces por ahí, cuando entramos después de una lluvia, por maleza más grande y a hojas y más chicas, vamos a tener que volver a re-aplicar porque no hay control sobre esas malezas. A futuro. Podemos mapear cada lote para que posiciona las aplicaciones, logrando la trazabilidad de los lotes. Entonces, unir los dos tanques, tener 4.800 litros de caldo para aumentar la capacidad operativa de la máquina y mejorar la estructura del bastidor, como les decía antes, porque hemos tenido algún nivel de problema. Esta fue la máquina original cuando la compramos. Como pueden ver, estaba ya tirada. Nosotros lo que hicimos fue montarla. A ver si les puedo pasar un videito para mostrarla. De lo que es hoy. Bueno, el sonido no tiene. Eso es cómo se haría lo que quedó la máquina hoy. Lo que hicimos fue hacer un montaje. Fue una modificación y un estudio hecho por nosotros, digamos. En donde montamos sensores, las barras. Y ahí se puede ver trabajando. En ese lote, como ustedes lo ven, a lo mejor no ven malezas, pero va trabajando la máquina. Obviamente esa no es la velocidad de trabajo. Es para que se pueda ver. Se ahorró un 50%. Pareciera que no hay malezas, pero la máquina las detecta. Adelante es la barra de aplicación total. El tanque de adelante es de aplicación total. El de atrás es el selectivo. Bueno, eso es un poco un pantallazo de lo que quería darle yo desde la parte técnica. De cómo venimos laburando con esto. Creo que las expectativas son muchas hacia el futuro. Y bueno, espero poderle haber sido claro. Muchas gracias. Gracias.